coge no tienes cara no pero para delante de mi yo se la das y te echas para atras mira kelly la ultima que no ha comido kelly a la kelly la ultima kelly que no ha comido pobrecita ve tu dame una rice echate para atras la linea le dame una hoja voy la mas grandota muy bien gracias yo se dile adió adiós 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 adiós